Bienvenidos, soy Manu de AvidVision y vengo a presentaros la solución Devio Debian para salas de conferencias y espacios de colaboración. Devio es una unidad de pequeño formato y de fácil instalación que nos ofrece una gran calidad de audio para nuestras conferencias web. Es compatible tanto con PC como con Mac y soporta todo tipo de software de videoconferencia como puede ser Google Meetings, Teams y Skype. Con un único cable USB 3.0 podemos utilizar Devio junto a la microfonía Beam Tracking. También podemos utilizarlo para conectarnos a una o dos pantallas ya bien sea mediante USB o mediante los puertos HDMI. Devio también integra una conexión Bluetooth para que hagas tus conferencias mediante tus dispositivos móviles o tu tablet. Para ello disponemos de una tarjeta NFC donde podemos emparejarlo automáticamente o bien podemos buscarlo desde nuestro propio terminal. Devio te da la opción de usar unos altavoces autoamplificados o bien usar el amplificador integrado. El asistente de configuración automática guiado por voz simplifica el ajuste de la sala. El volumen de reproducción y los parámetros de microfonía pueden ser ajustados de dos maneras con un botón desde la unidad del Devio o bien desde el software de configuración. Como funciones extra Devio cuenta con varios conectores USB donde podemos conectar cámara, teclado, ratón, etcétera. También puede ser conectado a un PC o Mac a través de su puerto HDMI. O también podemos utilizarlo como manos libres con un teléfono fijo o con un teléfono móvil. Gracias a su compacto tamaño podemos utilizar Devio como un dispositivo de sobremesa o bien atornillarlo debajo a cualquier superficie gracias a su kit de montaje que viene incluido en el dispositivo. Devio es un dispositivo preparado para redes IT y por ello puedes gestionarlo desde la plataforma SageView Debian desde la que tendrás información y podrás configurar todos los equipos distribuidos en tu red así como actualizarlos y obtener alertas y estadísticas de uso o mediante SNMP si dispones de un sistema propio. Devio viene acompañado con un micrófono de mesa de techo raso o suspendido y puede ser ampliado con un extensor. Incluye una fuente de alimentación única para todo el sistema. Bueno esto ha sido todo espero que os haya gustado si tenéis alguna duda o pregunta puede contactarnos a través de los medios que veis en pantalla o bien dejar una pregunta en los comentarios. No olvidéis de darle a like y suscribiros al canal si queréis estar al tanto de las últimas novedades.